Entonces, bienvenidos a esta sección de Job, capítulo 16, cuando empieza a responderle a Elifaz. Dice Job 16, en el verso 1, respondió Job y dijo, Muchas veces he oído cosas como esta, consoladores molestos, sois todos, sois todos vosotros. Y es así realmente, o sea, Job viene escuchando los argumentos de Elifaz y hacemos memoria, ya desde el capítulo 4, viene escuchando continuamente el mismo texto simplista. ¿Cuál es ese argumento simplista que tienen los amigos de Job? A ver, ¿quién de ustedes recuerda cuál es el argumento simplista, la teología simplista, que hemos venido comiendo la cabeza durante todo este tiempo en el estudio del libro de Job? Repito, ya hemos pasado el primer ciclo, entonces vamos a empezar una nueva metodología de estudio. ¿Quién de ustedes se acuerdan cuál es la teología simplista? Muy bien, Arturo Luno, excelente, que Job pecó. Sí, exactamente, ese es uno de los argumentos para formular esta teología simplista. ¿Cuál es la teología simplista, finalmente? Que los amigos de Job le refutan una y otra vez a Job. A los buenos les va bien y a los malos les va mal. Y no quiere decir en ningún momento que porque te pasa algo malo es que necesariamente es que estás haciendo algo malo. ¿Está bien? Puede ser que sea así, sí, pero no necesariamente. Y ese fue el error de los amigos de Job, el no dar el espacio a la duda de que podría ser que su amigo tiene razón. Y dice, consoladores molestos son todos vosotros. Sí, ahora, mi pregunta es para ustedes. Los amigos de Job, cuando llegaron, ¿con qué actitud fue en la cual ellos se presentaron? ¿Quién se acuerda de ustedes? ¿Cuál fue la actitud con la que se presentaron los amigos de Job? ¿Y qué fue lo que hicieron apenas lo tuvieron enfrente? A ver. Santiago. Le acompañaron y quedaron en silencio. Por siete días, me parece. Sí, excelente. Se sentaron y en silencio siete días. Entonces, aquí tenemos que entender algo porque hemos estado defendiendo a Job con sus amigos, pero tenemos que recapitular que esa es una muy buena actitud para la persona que está sufriendo. El hecho de acompañar, de servir y de estar con una persona es importante. Estos hombres empezaron queriendo consolarlo, pero se terminaron convirtiendo en todos en menos consoladores. ¿Qué hicieron? Pues lo criticaron, le desearon el mal. No me creen. Bueno, vamos a usar justamente, como este es el segundo ciclo, vamos a empezar a usar todas las herramientas que hemos podido empezar a obtener. Este es el diagrama que nos hizo. Ese, la semana pasada. Y del lado izquierdo estaba, bueno, todas las veces que Job continuamente se defendía. Y del lado derecho, se va a colocar, y voy a sacar mi cámara para que se note muy bien en la grabación después, Elifaz, Bildad y Zofar responden a Job en el capítulo 4-5, en el 8 y en el 11. Miremos cómo Elifaz, por ejemplo, reprende a Job desde su suposición y lo que empezó queriendo ser como un consuelo, mira cómo dice, no que eras santo, no eres justo, no buscabas a Dios, mira tremendo consuelo. Bildad le dice, el pecado viene de tus antepasados que se apartaron de Dios, tus hijos pecadores, eres culpable. Y Zofar nuevamente acusa de maldad a Job, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece, nunca entenderás, eres un hombre vano. ¿Cómo puede ser varones que lo que empezó como un consuelo termina volviéndose en una llamada de atención que termina lastimando? Muchas veces al sentirnos superiores que otra persona es cuando viene eso. O sea que una cura para que no nos pase como los amigos de Job es el hecho de ponernos en los zapatos del otro. Y es lo que vamos a estar viendo en este capítulo. El verso 3 dice, ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. O sea, es tan simple la teología que les marca Bildad, específicamente que le está respondiendo, que le dice, mira, si las cosas cambiasen, sí, claro, yo también estaría como ustedes. Y recuerden que la mejor forma de contestarle a un necio, y eso es simplemente un consejo, es con sus propias palabras. Cuando uno está obligado a contestarle a un necio, uno de ideal manera no lo hiciera. Pero si en algún momento toca contestarle a un necio, la mejor forma de contestar es escuchar y usar sus mismas palabras en su contra. Y eso es lo que va a hacer Job, recordándole, Job capítulo 6, verso 5 al 7. Él mismo le va a recordar sus palabras cuando dice, en el verso 5, ¿Acaso jime el asno monté junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento? O sea, Job ya le había respondido a Bildad esto. Le había dicho, mira, claro, yo me quejo o yo sufro porque tengo una razón. O sea, si tú le pones al animalito su comida al lado, ¿qué se va a quejar? No, pues yo estoy mal porque me duele, yo estoy sufriendo porque padezco. Pero el IFAS no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El IFAS lo único que tiene la capacidad es de sentirse superior. Pero no de pensar, ¿qué haría yo en el lugar del otro? Y la empatía es importante. Y vamos a ver un pequeño video para ver qué importante es ejercer empatía con las personas. You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work every two weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And you still, Daddy's still taking care of him, right? Yeah. I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir. I wish you all the best. I wish the best for your son. And I wish you good health. And your case is dismissed. Muchas veces, ¿no? ¿Qué sencillo se volvería todo si tuviéramos la oportunidad de ponernos en el lugar del otro? ¿Sí? En el lugar del otro. Y esto es importante que nosotros podamos reflejarlo un poco. Porque a pesar de ser padres o esposos, también somos personas que sirven a los demás. En este caso era este juez que tiene un trabajo que realizar. Entonces, ¿qué importante sería que podamos ponernos en el lugar del otro? En la desesperación del otro. Hay una patología muy frecuente en mi guardia, en mi metodología, que es cuando un bebé, por ejemplo, se atraganta con algo. ¿Sí? Está tomando la teta, la mamadera, la leche, y como que tose. ¿Y qué pasa con los padres primerizos normalmente? ¿Sí? Y ahí, bueno, ahí tengo a David Saley que se me ríe. David, no estoy hablando de ti. Estoy hablando de un aspecto general, algo muy sencillo. A David le ha pasado unas cosas que, mamita, hemos tenido que correr. Pero digo, y cuando llega la guardia, la madre está angustiada llorando. ¿Sí? Y qué importante es ponernos en el lugar de la persona. Y uno podría pecar inclusive de decir, ay, pero qué fantasiosa, qué exagerada. Pero, ¿qué está percibiendo esa persona? O sea, ¿por qué es tan angustiante para esa persona? ¿Nos estamos poniendo en los zapatos de la persona, en mi trabajo, en mi casa, ¿sí? A veces, les voy a confesar algo, alguna vez yo, no es que me perdí, pero se me dañó el celular, me fui al hospital, regresé, y me puse a hacer mis cosas. Estuve trabajando tanto tiempo, que eran las 5 de la tarde, y mi esposa estaba casi que con la policía, mi familia, me iban a buscar a la morgue. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? Y yo estaba llorando, porque, claro, ella había pensado lo peor. Entonces, qué fácil sería si muchas veces nos pusiésemos por un momento en los zapatos de los demás. Y yo creo que eso es lo que le estaba faltando como amigos a este par, bueno, a estos tres amigos de Job, que al día de hoy estamos estudiando. Y ese es el deseo aquí, ¿no? En Ser Sansón no Basta. Que podamos en algún momento empezar a pensar, antes de juzgar, el hecho de, ¿qué estoy haciendo yo para ponerme en los zapatos del otro? Hay una parte en la Escritura que, de hecho, dice que antes de que yo pueda juzgarlo, dijo el Mesías, juzgan con justo juicio. Y el Mesías habla de ese concepto cuando tú ni siquiera te acercas muchas veces a hablar con tu hermano o con la persona. Muchas veces, y esto pasa así, tendemos a tener una actitud equivocada cuando no conocemos a las personas. Yo creo que se los comenté. Pero hay un comentario en la Mishnah, justamente, con respecto a la muerte por apedreamiento. Este comentario dice lo siguiente, que cuando un hombre iba a ser apedreado, antes de morir apedreado, debía predicarsele a alguien. Vamos a poner un ejemplo, yo voy a morir apedreado por haber trasladado la Torah, entonces viene, por ejemplo, no sé, Arturo. Y Arturo viene y me empieza a predicar. Y dice, bueno, hermano, tienes que arrepentirte de esto. Entonces yo le empiezo a contar mi vida a Arturo, en los pocos minutos. Estoy angustiado, lloro, busco un abrazo. Y en el momento, cuando empezaba el apedreamiento, Arturo tenía la potestad de echar la primera piedra. Y adivinen qué pasaba después de que yo lloré con Arturo, que lo abracé. ¿Qué crees, Arturo, que fue lo que te tocaría pasar en ese momento? Pues no te podría apedrear, ya conozco el problema. Claro, o me tiras una piedra más chiquita, alguna cosa como para ayudar. Pero el punto, Arturo, es ese, justamente el que dijiste. Cuando nos ponemos en el zapato del otro, cuando conocemos un poco la realidad del otro, bueno, en ese momento entendemos un poco más lo que pasa. Y esa es la oportunidad que tenemos que darnos, porque justamente es eso lo que no le está pasando a los amigos de Job. No tienen la oportunidad de hacer eso. Y sigue diciendo en el verso 5, Y yo tengo una pregunta que hacer acá, a todos los varones de Susanzo Nobasta. ¿No les parece jactancioso Job? ¿No les parece que Job se está tomando atribuciones que no debería? ¿O será que hay verdad en sus palabras? ¿Cómo se le contesta a un necio? Recién hablamos. ¿De forma preferente? No, no le contesto a un necio. Eso dice la escritura. O sea, no eches perlas a los cerdos. Pero si estuvieses obligado a contestarle a un necio, la pregunta sería, ¿cómo se le contesta a un necio? Y yo ahí estoy viendo. Raúl Mesa dice con sabiduría. Perfecto. Eso está, es excelente. Y una forma práctica es usando sus propias palabras. Y no quiere decir insultos, quiere decir usando sus propios argumentos. Gracias, Ezequiel. Y nuevamente de esto va a dar cátedra nuevamente Job. Para que se den cuenta que el IFAS no lo escucha, pero Job sí lo está escuchando. Y es por eso que el argumento se debilita más y más. ¿Cuántos levantan la mano con un like para arriba diciéndome, me parece que no miente Job y realmente él haría eso si estuviera en el lugar del otro? ¿O cuántos hacen el dedo para abajo diciendo, yo creo que está siendo jactancioso? A ver. Bien, bien. Me encanta que Ezequiel se quedó a la mitad. Dice, no sé, difícil. Me encanta, me encanta. Está perfecto. Gracias, Joe. Gracias, Arturo. Sí, efectivamente es como ustedes lo dicen. ¿Y de qué manera yo podría contestarles a ustedes eso? Y bueno, con la misma palabra. Recuerden que Job le está contestando a un necio. ¿Y cómo se le contesta a un necio? Con sus propias palabras. Dice el verso 5. ¿Yo los alentaría? Sí. De hecho, se lo dijo ya en Job capítulo 4. ¿Y adivinen a quién? Sí, señoras y señores. Al mismo el IFAS le contestó esta palabra diciendo, el IFAS le dijo, a Job, agárrate. Verso 3. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías a las manos débiles. Verso siguiente. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas caídas. Aquellos que dudaban de que si cuando le tocó estar en ese lugar, era un hombre que alentaba a los demás, que los hubiese fortalecido. Si alguien lo hubiese dudado, ¿qué es el IFAS? Aquí estamos viendo que el IFAS reconocía eso de Job. Por tanto, ¿qué está haciendo Job? Cerrándole la boca a el IFAS. ¿Con qué? Con sus propias palabras. Imagínate. ¡Qué buenísimo! Usó las mismas palabras de Job para decir, tú reconocías esto de mí. Porque si yo estuviera en tu lugar, yo no obraría como tú estás obrando. Y qué importante es reconocer esto en nuestro querido amigo Job. Verso siguiente. En Job capítulo 8 dice, Tú me has llenado de arrugas. Imagínate tener un amigo que te causa arrugas, que estás como molestando. Imagínate, por ejemplo, Santiago, que se agarra la cabeza diciendo, ¡ay, estos amigos me llenan de arrugas! Testigo es mi flacura. ¿Por qué? Porque bueno, uno cuando se siente mal, pero ni come. Que se levantan contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó. Imagínate. Y me ha sido contrario. Crujió su diente hacia mí. Dice el verso siguiente. Contra mí abusó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hirieron mi mejilla con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Y yo sé que muchas veces nos hemos sentido como Job. Que donde debió haber habido consuelo, lo que sentimos fue esto. Que nos hirieron las mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron. Y muchas veces esto nos pasó cuando salimos de los contextos. Cuando saliste del contexto católico, y bueno, te pasó con los católicos. Cuando saliste del contexto evangélico, te salió con evangélico. Cuando estás viviendo las raíces hebreas. O sea, siempre nos está pasando constantemente esto que nos hace sentir de esta manera. Y qué importante reconocer algo. Y es lo que dice en Proverbios capítulo 12. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Más la lengua de los sabios es medicina. Ahí está Joshua. ¿Qué te parece esto? ¿Podrá ser que con nuestras palabras, Joshua, golpeemos también a las personas? Y dice también, como tú dijiste, calma la ira. O sea, es medicina. Las palabras de la lengua de los sabios es medicina. Entonces, yo voy a ir generando este concepto que quiero que vayamos construyendo del contraste. De lo que un sabio provoca salud. Un sabio provoca medicina. Un sabio no provoca enfermedad como lo hace un necio. Y tú me podrías decir, Lincoln, pero es cierto. Esto funciona así. Realmente es así. Y bueno, nosotros vamos a tener dos ministerios en la vida. El ministerio de la ambulancia. O el ministerio de la patrulla. Y son dos ministerios que están. O vamos a ponerlo así. Dos tipos de personas. Personas que constantemente están como la policía mirando culpables. O personas que andan como ambulancias. Queriendo ayudar al que está desvalido. Pero, ¿qué te les parece si lo hacemos en ejemplo de iglesia? Porque ahora somos una iglesia. Ahora somos una iglesia. Después de haber estudiado el curso básico. Nosotros entendemos que ya la iglesia, la eclesia. O la cajal. Son los que fueron llamados fuera. Son aquellos que estaban en Egipto. Y Dios los sacó. Y a Dios nos sacó a nosotros del sistema religioso. Ahora, nos va a tocar elegir. Si ser una iglesia tipo ambulancia. Una iglesia tipo patrulla. ¿Y cuál es la iglesia tipo patrulla? ¿Cuál es la iglesia una iglesia tipo ambulancia o patrulla? Bueno, se ven en el accidente. Se ven en el accidente. Imagínate que, no sé. Va Diego Molina en su motito. Ña, 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 Ña. Y se le atraviesa un caracol. Y bueno, cae Diego. Entonces, si llega el equipo tipo patrulla, ¿qué hace una patrulla? Busca al culpable. A ese no le importa si está sangrando. A ese lo que le importa es ver, a ver, ¿quién es el culpable? ¿Quién provocó? A ver, ¿dónde está el culpable? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Quién miró? ¿Sí? Las cámaras de seguridad. Eso hace una patrulla. ¿Sí? Pero por el otro lado, hay otra gente, que es la ambulancia, que está llegando y dice, Dieguito, ¿estás bien? Y le saca al policía. Le dice, para un momento, ¿no lo ves que está sangrando? Sí, no, pero es que se cayó. Para un momento, deja que lo ayudo y luego, si quieres, lo juzga. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de iglesia somos? Muchos dirían, somos de las dos. La pregunta sería, ¿qué tipo de iglesia quiere Jesús que seamos? Porque es nuestro maestro. Vamos a ir a Lucas capítulo 9. Cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Por qué razón no se lleva bien el samaritano y el judío? A ver, en el 930 a.C. se cumple la regla de los uno. Primera de Reyes, uno, 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 uno. Todo es uno, ¿sí? Y es donde dice, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mis pactos, cual yo te mandé, dividiré de ti el reino. Entonces, desde ahí nosotros tenemos al norte, ¿sí? Las diez tribus, y al sur, Judá y Benjamín. Y desde ahí hay una enemistad, ¿sí? Una enemistad permanente entre el norte y el sur, hasta el día de la fecha, ¿sí? Judá creyéndose elitista, y el resto, bueno, son simplemente unos paganos, se podría decir, ¿no? Entonces, ese pensamiento, esa enemistad, es justamente la que el Mesías aborda en muchas de sus parábolas. Pero miren lo que dice aquí, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Querido ese, ¿y cómo le sigue diciendo, cómo sigue diciendo el Evangelio? Sobre todo, Jacobo y Juan. Juan, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías, y los consuma. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritus son. Sí, dice, vosotros, dice, vosotros, no sabéis de qué espíritus sois, ¿sí? Mi pregunta es, ¿qué tipo de espíritu tenían estos discípulos que dijeron que caiga fuego del cielo? ¿Será un espíritu, una iglesia tipo ambulancia o tipo patrulla? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo? Imagínate, dentro del mismo, y por eso les puse la aclaración abajo, patrulla. Esto es la versión Biblia, apague y vámonos. Por si acaso alguien quiere encontrar, esa es la nueva versión que estamos trabajando en Ser Sansón No Basta, la versión de la Biblia, apague y vámonos. Son un tipo patrulla, y están con el Mesías, y están con el Mesías, y son de tipo patrulla. Pero ese querido, sigue leyendo, por favor, 56. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, ¿qué tipo de ministerio quiere el Mesías? ¿Tipo patrulla o tipo ambulancia? Ambulancia, totalmente. Tipo ambulancia, imagínate. O sea, pero en la misma, y gracias a ese, en el mismo tipo de comunidad. Ahí con Jesús, con su discípulo, había uno que eran patrulla, hermano. ¿Qué tipo de ambulancia estamos siendo? O sea, ¿realmente estamos sirviendo? ¿Realmente tenemos una actitud constante? ¿O nos queremos la policía de Miami? ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Creo, levantaste primera de Juá, capítulo 3, verso 4! ¡Léele sus derechos! Sí, tienes derecho a morir, según Romanos, capítulo 6, verso 23, la paga del pecado de muerte. Bueno, te vas para el hueco. ¿Cómo andamos por la vida? ¿Sí? ¿Como una patrulla o cómo andamos? Y esto es, que es importante el entender, de que tenemos que andar como ambulancia. O sea, Lincoln, que nunca vamos a jugar, sí, en su momento sí, pero mejor es la actitud constante de andar como ambulancia, porque nunca te vas a equivocar. Pero como patrulla, como patrulla tienes más tendencia a equivocarte. Y de hecho, mira lo que dice Galatas, capítulo 6, y verso 1, con respecto a esto. Hermanos, aun si alguno es sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en nuestro espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está. Entonces, Diego Molina, queda claro, hermano, que andar como patrulla, de hecho, no es ni siquiera lo que dice el apóstol Pablo. Si tú lo sorprendes, si tú te consideras espiritual, restáuralo. Vuelvelo nuevamente, en un espíritu de mansedumbre, no en un espíritu de patrulla. Bueno, hermano, aquí te vengo en el amor del Señor. Firme, pero manso. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuevamente el concepto de ponernos en los zapatos del otro. Eso nos ayuda. El recordar nuestro propio pecado, nos hace entender cuál es la mejor forma de juzgar. Y los que estamos haciendo el estudio de Barín, verso por verso, de la Torá, de Deuteronomio, hemos estado estudiando todas estas semanas este tema. Entonces, ¿quieres una fórmula infalible para caer en pecado, hermano? Juzga a tu hermano. Ya lo estudiamos en Proverbios 24. Dice que cuando tú ves que tu enemigo cae y te alegras, dice, Dios va a parar su mano de castigo contra tu enemigo. Y lo más probable es que venga contigo. Entonces, hermano, mansedumbre, mansedumbre y una actitud de ambulancia. Y no, y no de patrullas. Hermano, si hay una frase que me gustaría dejarles hoy es esta. Dios juzga, nosotros amamos. Dios no te necesita para juzgar. Dios no necesita que tú andes a la gente diciéndole esto y lo otro. Tranquilo, que esa es la labor del Espíritu Santo. Redalubrador de juicio, sí, y de pecado. Entonces, no nos termina necesitando nosotros eso. Nos necesita nosotros con un espíritu de mansedumbre, llevando a la gente. Ya lo estudiamos, inclusive, en Romanos. Cómo dice que es su benignidad lo que nos atrae al arrepentimiento. El pensar siempre lo mejor de las personas. Lo que atrae al arrepentimiento de las personas. Entonces, esto es sumamente importante. Dios es el que juzga y nosotros somos los que amamos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hacen caer. Y vamos a dejar esta palabra impío para más adelante, que ya la hemos estudiado, que es la palabra rayá, que quiere decir un transgresor de la palabra de Dios. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz, me despedazó y me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Y la pregunta sería, ¿cómo percibió tal vez el Ifá sus palabras? Y creo que, no sé si se recuerdan, dicen que el Ifá perseguía sus palabras como consuelo, pero para Job, mira lo que significaron sus palabras. No sé si te das cuenta todo lo que subrayamos, mentiroso, impío, desmenuzó, despedazó, flechero, partió mis riñones, me quebrantó de quebranto en quebranto. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No porque seamos Job, sino porque muchas veces podemos ser el Ifá, y con nuestras palabras podemos construir y también podemos destruir. Yo quiero compartirles lo que dice Mateo capítulo 5, verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, nuestro propio maestro dice hoy, cuida, cuida, cuida las palabras que tiene. Porque le está pasando esto. A Job le están diciendo que es un necio, que es un tonto, que es un vano, que es un pecador. Y mira todo lo que está faltando. Entonces, varones, que no nos pase a nosotros. Porque las palabras tienen poder. Claro que sí, médicamente, les quiero compartir esto. Lo que les estoy compartiendo es una ventriculografía. Una ventriculografía es un estudio donde uno ve latir del corazón en tiempo real. ¿Está bien? Este es un paciente que tiene una enfermedad llamada Takotsubo. ¿Qué es el Takotsubo? Es una enfermedad donde uno aparentemente ve un corazón sano. ¿Pero qué es lo que pasa? Es un corazón que está pasando estrés. ¿Qué estrés específicamente? En este caso, el estrés de una pelea familiar. De una riña familiar. Entonces, eso puede tener sentido cuando el Mesías dijo, ten cuidado porque con tus palabras puedes matar. Y uno diría, pero es medio exagerado, ¿no? Bueno, no es realmente así. Yo les voy a señalar que esta es la posición del corazón normal, como el corazón se ve en la ventriculografía. Si se dan cuenta, esta forma que tienen. Miren del lado derecho. Porque del lado derecho, yo les estoy mostrando lo que le pasa al corazón cuando se contrae en esta enfermedad. ¿Ustedes creen que esto, imagínense, se vuelve como una cebolla? Imagínense todo. ¿Cómo puede ser que el mismo corazón cambie? Bueno, quiero presentarles al famoso infarto agudo de miocardio cuando le dijimos a nuestro papá sus verdades. Cuando le gritamos a la vieja todo lo que nos lastimó. Esto es lo que provoca. O sea que esto, el Mesías, obviamente, que es el origen de todo, ya lo sabe. Entonces, hermanos, que no nos pase esto. Que no creamos que, bueno, es que hay que desahogarse. Yo escucho muchas veces en psicología. No, es que hay que decir las cosas. Hay que desahogarse. Y yo no estoy en contra de desahogarse, pero sí de canalizar mis emociones. ¿Podemos matar con nuestras palabras? Totalmente. Yo les estoy mostrando una venticulografía que muestra que esto es así. Miren cómo se contrae el corazón. Les voy a mostrar una filmina más con respecto a esto. Miren esto. ¿Qué les parece? ¡Guau! Yo no sé ustedes, pero yo nunca había visto un corazón. Es el mismo que les mostré. Pero aquí se hizo pequeño. ¿Ustedes escucharon el término, el corazón se me hizo pequeñito? ¿Ustedes escucharon el término, literal, se murió de amor? Hay gente que dice que nadie se muere de amor. Quiero decirte que eso es totalmente falso. Tú te puedes morir de amor. De hecho, hemos visto en los ancianitos que se muere la esposa. ¿Y qué pasa al poco tiempo? Se muere el esposo. Pero esto se llama el síndrome del corazón roto o el takotsubo. Tengo aquí a la cardióloga que me certifica todo lo que estoy diciendo. No sé si está por ahí José Palacios, que es cardiólogo justamente. Entonces, chicos, queda claro médicamente que el poder de nuestras palabras es muy severo. Imagínate provocarle esto a nuestros hijos. Acá está Nico, por ejemplo, y lo voy a agarrar de chivo expiatorio. Pero lo mismo que le puedes causar a tu papá. Es lo mismo. Entonces, convertir su corazón en un lugar de atrapapulpos. Takotsubo en inglés, en japonés, significa una trampa para pulpos. Verso 15. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado en el lloro. Mis párpados entenebrecidos. Y a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Chicos, no lo olviden. Si estás pasando dificultad, si te sientes vituperado, si te sientes lastimado, y tú no ves iniquidad y tu oración es pura, no le creas al enemigo. Si tu arrepentimiento fue genuino, hermano, Dios te perdonó. Y si tu arrepentimiento fue genuino y Dios te perdonó, y tú sigues en un aprieto, muchas veces es porque hay dramas que hay que vivir. Recuerden que en la vida hay situaciones a resolver y dramas que vivir. Las situaciones a resolver hay que resolverlas. Se acabó el agua, faltan cosas para comprar, se me está quemando la halá. Hay cosas que hay que resolver. ¿Está bien? Pero hay dramas. Y los dramas se viven. Los dramas hay que pasar. Lo dijo Job. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pues aunque me matara, yo confiaré en Él. Yo sé que mi Redentor vive y que de la ceniza me levantará. Y a veces hay que vivir esto. Hay que vivir estos momentos. Y ya vamos a ver cómo. Pero aquí Job dice, no hay iniquidad en mis manos. La pregunta sería para los varones de ser Sansón no basta. ¿Hay iniquidad en las nuestras? Mi pregunta es para ti. Varón de ser Sansón no basta. ¿Hay iniquidad en tus manos? Lincoln. ¿Hay iniquidad yo en mis manos? Y esa sería la pregunta. Ahora, el tema es que es iniquidad. Pues bueno, la palabra iniquidad viene de dos raíces que me gustan mucho. Una es jamás, que habla de violación, injusticia. Y la palabra rachá, que ya hemos estado estudiando, que es moralmente mal. Y de hecho aquí lo dice, iniquo pecador. Iniquo y un pecador. Entonces, ¿hay pecado en nuestras manos? ¿Hay iniquidad? Ahora, ¿cómo podría yo tener un concepto tan claro de iniquidad para nunca olvidarlo? Y bueno, tenemos al mejor maestro de todos, que es el Mesías. En Mateo capítulo 7, mire lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos que están aquí no reconocen estos tres características de un patrón? Profetizar en el nombre de Jesús, hacer milagros y echar fuera demonios. ¿No era acaso lo que nosotros considerábamos en nuestras iglesias respectivas como el mover real de Dios? Pero el mismo Jesús dice, eso a mí realmente no es lo que me mueve mi corazón. Eso es un producto o un resultado, de hecho, de mi nombre. Pero mira lo que les dice en el verso siguiente. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo puede ser que yo, que estaba en un culto regular viendo los milagros, y decías, aquí está Dios porque hay milagros, o veía echar fuera demonios, y decía, aquí está Dios porque hay fuera demonios? ¿Cómo puede ser posible que el mismo Mesías me diga, apártate de mí? Apártate de mí. Algo interesante es que este apártate de mí ni siquiera es del Mesías. Lo toma de David en el Salmo 6, verso 8. Por eso él dice, mis palabras no son mías. Son lo que está escrito en la Torah. Y mira lo que dice, la palabra maldad o iniquidad es la palabra anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley, y infringir la ley, maldad y transgresión. Entonces, Job no lo dice. Lo repite el Mesías. Mi pregunta es para nosotros, varones de ser sanzo, no basta. ¿Hay anomía, iniquidad, rayá, pecado, transgresión de la Torah en nuestras vidas? Porque finalmente eso es lo que va a marcar la diferencia entre si nos están pasando las cosas porque nos tienen que pasar, porque estamos cosechando lo mal que hicimos, o no, lo que me está pasando no es porque hay iniquidad en mis manos. Y la pregunta sería, ¿qué es pecado? ¿Quién se acuerda, estoy mirando las cámaras, de una regla sencilla para aprender a decir qué es pecado y dónde está escrito en la Biblia? Uno, dos, tres, cuatro. Efectivamente, David. Vamos a hacerlo todos juntos para alguno que no se lo haya aprendido. ¿Está bien? Pero la forma infalible que le está hablando David justamente es esa. Es uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Es primera, y este dos, a mí me gusta hacerlo como una jota, primera de Juan, capítulo tres y verso cuatro. ¿Está bien? Si no lo tenías anotado, anótalo y nunca lo olvides. ¿Está bien? Esa es la forma más sencilla para nunca olvidar, ¿sí? ¿Dónde está escrito en la Torá? Uno, dos, tres, cuatro. Primera de Juan, capítulo tres y verso cuatro, es el que dice justamente, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, nosotros que ya tenemos la Torá, nosotros que hemos aprendido el curso básico que no está lejos, sino que está cerca de nuestro corazón para que la cumplamos. Bueno, con mayor razón, podríamos decir, hay iniquidad en mi vida, hay pecado, hay transgresión, y bueno, lo reconozco y le pido perdón al Señor. Y si mi situación lo cambia, y bueno, Dios está permitiendo esto, pero ya no es por un pecado, ya no es porque yo no me haya arrepentido, esto es porque Dios quiere que así sea. Y quiero compartirles esta frase que me gusta mucho. Por mucho tiempo usé a Jesús como excusa para no cumplir los mandamientos, pero ahora Él es mi ejemplo del cómo vivirlos. Por mucho tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes usaron a Jesús, yo lo usaba mucho. Es que si Jesús cumplió los mandamientos, pues entonces yo ya no tengo que cumplirlos. Ah, mira qué razonamiento que tenía yo, brillante. Entonces, como Jesús los cumplió, pues entonces yo sí. Como Jesús lo cumplió, entonces yo sí me echo las carnitas, yo sí me echo como murciélago, rata, cucaracha, yo puedo hacer todo porque Jesús lo cumplió. No, entonces yo sí puedo faltar al respeto, yo sí puedo transgredir los mandamientos porque Jesús lo hizo. Y claro que no. Vamos terminando. Job capítulo 16, verso 18 dice, Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿Se acuerdan que recién hablamos de este concepto de buscar el lugar para desahogarnos? Porque sí, a veces es necesario desahogarnos, hermano. Claro que sí. No uno puede andar por la vía. ¿Usted cree que uno no se enoja? Claro, yo me enojo, me molesto. Claro que sí. Voy en la bicicleta y de repente un filisteo se me cruza, no respeta la bicicenda. Un colectivero que es de la tribu de los jebuceos, los fereceos, los eteos, y todos esos feos se me meten en la bicicenda. Claro que sí. Y me enojo. Airados, mas no pequéis. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que esta ira, para que este enojo, y ese es tener un lugar para ello, donde yo pueda derramar mis lágrimas? ¿Y cuál es el lugar más seguro para ello? Pues mi hermano, ¿cuál es el lugar más seguro para esto? Bueno, no me crean a mí. Créanos a lo que estamos proponiendo. Y es que muchas veces la oración, la adoración o el estudio de la palabra no cambia la situación. Y eso lo sabemos. Cuando estamos en los tiempos de oración, yo sé que hay mucha gente que dice, hermano, yo tengo un montón de problemas. Usted no sabe el problema que tengo con una hija o con un hijo enfermo. Usted no sabe el problema que tengo porque tengo a un familiar en adicciones. Usted no sabe el problema que tengo con mi esposa. Estoy al punto del divorcio. Usted no sabe todo eso. Y es verdad. Una vez me encontré a alguien en el hospital que le digo, che, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Y me dice, ¿qué? ¿Tú vas a cambiar mi situación? Estaba muy enojada. Pero me puse en su lugar y le dije, ¿sabes qué? Tal vez no va a cambiar la situación. Pero tal vez puede pasar, como con la oración, que nos puede cambiar a nosotros. Tal vez la situación sigue siendo la misma, hermano. Tal vez tu hijo sigue igual. Tal vez el banco sigue ahí mañana. Tal vez hay un montón de problemas que te esperan el lunes. Pero tal vez, solo tal vez, hermano, la oración, la adoración y el estudio de la palabra puede ser que cambie tu situación. Y si no la cambia, por lo menos te cambia a ti, hermano. Te cambia tu forma de ver esto. Te llena nuevamente de energías y de fuerza. Ese es un lugar que no va a depender de nosotros de ser Sansón no basta. Pero ¿sabes qué? Hay algo maravilloso también. Lo que dice el siguiente verso en el 20. Disputadores son mis amigos. ¿Sí? Si tú tienes amigos disputadores, bueno, tienes la palabra de Dios para consolarte. ¿Sí? ¿Tuviste un padre que no te quiso? Bueno, bueno, tienes al padre bueno. ¿Sí? ¿Tienes un lugar que no se ha llamado tu hogar? Bueno, tienes al Señor que es tu hogar. Pero si también quieres tener amigos y cómo elegirlos, ¿cómo hago, hermano Lincoln? ¿Cómo hago para elegir un amigo que realmente sea una bendición? Bueno, preguntémosles a David, que en el Salmo 119, verso 63, dice, yo soy amigo. Vamos a ver de quién es amigo David. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Ahí está. Imagínate. Entonces, David aquí claramente está diciendo, yo tengo amigos, sí, pero yo soy amigo de todo aquel que te teme y que obedece tus mandamientos. Oye, hermano Lincoln, entonces nosotros aquí somos amigos, pues. Somos amigos a pesar de nunca habernos visto. No te preocupes que lo mismo le pasó a David y Jonathan. Dice que se vieron quedados con sus almas ligadas. ¿Cómo puede ser si se vieron una sola vez? Es porque somos amigos de todo aquel que te teme. Y yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Porque sin lugar a ustedes, ustedes han sido para mí un refugio. Han sido una alegría. ¿Sí? Han sido un consuelo. Y muchas veces, muchos de ustedes ni siquiera escucharon mis problemas. Pero solamente verlos como ustedes temen al Señor. Como ustedes anhelan obedecerlo. Ver lo que cuántas veces se cayeron y se levantan. Y se caen y se levantan. Y que están dispuestos. Y que están en los tiempos de oración. En los proverbios. Dios, para mí es de gran bendición. Yo quiero decirle a la persona que en este momento tal vez esté pasando muchas dificultades. Porque sí que hay personas que tenemos problemas, situaciones a resolver. Pero hay gente, hermano, que tiene dramas. Hay gente que realmente la está pasando mal. Hay gente que realmente tiene un problemísima. Y no los problemitas que tenemos muchos de nosotros. Y los que no tenemos un problema gigante. Tenemos que estar para ayudar a los que tienen los problemas más grandes. Pero a veces también nosotros tenemos que dar el primer paso. En buscar a Dios. En postrarnos en oración y en adoración. Y tal vez buscar a un amigo. Tal vez reunirte en estos tiempos de varones. Donde podamos todos crecer juntos. Y puede ser que te cueste abrir y contar tu problema. Pero yo te prometo algo. Que cada vez que vengas no vas a ser el mismo. No por nosotros. Sino por su palabra. Que nunca, dígalo conmigo. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Jamás vuelve vacía la palabra de Dios. Entonces, hermano, te animo. Te animo a que puedas reconocer que tus amigos son aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Algunos gritan un poco fuerte. Sí, algunos no tienen que ser igual. Recuerden que la unidad no radica en que todos seamos iguales. Sino que todos estemos en un mismo sentido. Vamos terminando. Job capítulo 21. Job 16, verso 21 dice. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán. Y yo iré por el camino de donde no volveré. Se dan cuenta dónde está la confianza de Job. Ya no en sus amigos. Llegó un momento que Job ya perdió la esperanza de tener amigos que realmente lo consuelan. Y él se refugia en Dios. Porque no tiene más. De hecho, Job piensa que ya sus días están contados. Yo iré por el camino de donde no volveré. Yo estoy a punto de morir. Y el punto sería, ¿qué palabras nosotros estamos dispuestos a hacer para personas como Job? Y esto lo traigo a acotación porque el día de ayer tuvimos un tema maravilloso, que fue el tema número 4 del curso básico de capacitación. Que hablamos sobre el amor fraternal no fingido. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es la obediencia a la verdad? ¿De qué manera estamos amando? ¿Será que amamos con un doble sentido para que la gente se convierta en su corazón? ¿Será que nos portamos bien con un hermano porque sí tiene el mismo pensamiento que nosotros? ¿Será que estamos mirando de una forma inferior a alguien que no es de nuestra religión o a alguien que no entiende? ¿Cómo estamos mirando a los demás? Porque ese es el reto de esta vida, varones. Amar de una forma fraternal y de una forma no fingida, como lo dice la Escritura en Primera de Pedro. Qué importante es que nosotros estemos cultivando un corazón, como dijo David Peñalosa, templanza en nuestros corazones. Que nuestras acciones no estén supeditadas a las acciones de los demás. Qué importante es eso. ¿Sabes por qué? Porque él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Él lo dijo, de hecho, en su palabra. Ayer meditábamos justamente en esto, en Oseas capítulo 11, cuando dice, cuando Israel era pequeño, cuando Israel era un niño, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y a pesar de que a los baales ofrecía sacrificios y saumerios, era yo quien le daba de comer. Era yo quien le servía. A pesar de que él nunca me conoció. ¿Se acuerdan cuando vimos a Ciro? Y Ciro le dice, tú no me conociste, pero yo te amé. Que no te quede duda de algo, hermano. Que Dios te amó de forma fraternal y no fingida. Que Dios te ama a pesar de que sabe que te vas a equivocar. De que vas a errar. Dios tiene para ti una ambulancia lista. Pero quiero que no malentiendas algo. Nuestros hermanos de Judá se equivocaron fuertemente porque ellos esperaban a un león y vino un cordero. Que no nos pasa igual. Que esperando el cordero vuelva el león de la tribu de Judá. Este es el tiempo de la gracia, hermano, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Este es el tiempo donde hay ambulancias. Es el tiempo, dice la Escritura, buscarle entre tantos puede ser hallado. Este es el momento de buscarlo. Este es el momento de aceptar al Señor. Este es el momento de decir, Señor, ya quiero que limpies esta herida. Tú eres un gran médico, la mejor ambulancia. Quiero que limpies mi herida. Pero ¿sabes qué? Muchas veces hemos tenido el concepto errado de que el tiempo cura las heridas. Y quiero decirte algo. Como médico te lo certifico. El tiempo no cura las heridas. Las empeora. Una herida que no está limpia, se pudre. Una herida que no está limpia, pasa la sangre. Y tú vas a morir. El tiempo no cura las heridas. Lo que cura las heridas, hermano, ¿sabes qué es? Es raspar la herida hasta que saques la secreción purulenta. Hasta que el pus se vaya. Hasta que saques las costras malolientes. Y muchas veces, ¿sabes hasta cuándo hay que raspar la herida? Hasta que sangra. Hasta que está limpia. ¿Cuántas heridas tenemos en nuestra vida? Y a veces no queremos mostrarla porque hay un montón de patrulla dando vuelta. ¿Sí? Y gente que lo que va a hacer, va a hacer es juzgarnos. Pero no te preocupes que tienes a Dios. Tienes a Dios que en este tiempo, que en los postreros días, nos está hablando a través del Hijo, dice Hebreos capítulo 1 y verso 2. Este es el tiempo donde podamos decir, Señor, aquí están mis heridas. Sánala. Honestamente, no puedo perdonar a mi papá porque cuando era pequeño, él me gritó mil veces que yo no era su hijo. Porque le fue más importante el trabajo que yo. Porque no me aconsejó por el camino del bien, sino por el del mal. Bueno, esa es una herida que el Señor necesita limpiar. Es que yo no fui amado en mi casa, yo no fui querido. Entonces yo todavía no puedo superar ello. Bueno, de igual manera, hermanos, esa es una herida que Dios tiene que limpiar. No la ocultemos más porque el tiempo va a empeorar esa herida, hermano. Es momento de que mostremos nuestras heridas a Dios. Es momento de que vayamos a Dios con una actitud sincera porque Él realmente quiere. Él realmente quiere sanarnos. Pero a veces el proceso va a costar como a Job. A veces hay que raspar. A veces es necesario que estemos dispuestos a sufrir un poco para que nuestras heridas estén limpias. Hasta aquí llega la grabación del día de la fecha. Gracias.